Bueno, bienvenidos a la presentación de este libro de Daniel Joffer, Interpretaciones, frases de Freud, dibujadas a ritmo de tango, ¿no? Lo dije bien, ¿no? Les ha de ser bastante largo, es un libro muy interesante, yo no voy a hablar del contenido porque tenemos aquí a los presentadores, decirles cuándo está, ustedes lo saben, estas ediciones que hacemos nosotros, las hacemos en forma totalmente manual y artesanal, aquí se imprime ese cuaderno y sobre todo, y estamos contentos de hacer este libro, primero porque de cierta manera fue un desafío, porque son libros particulares donde se entremezclan textos de Daniel, pero también dibujos, frases de Freud y tangos, letras de tango, y bueno, fue un desafío que creo que el resultado ha sido por lo menos bastante bueno, y bueno, agradecerle a él que haya querido editarlo con nosotros, el tango para nosotros es un tema, digamos, recurrente, creo que es una de las creaciones más interesantes que ha dado el Río de la Plata, y bueno, y esta es otra forma de entrar en la presidencia, además de Daniel, por supuesto ustedes conocen, está Lina Welser y Jaime Stilka que van a hacer la presentación, y ahí cumplimos con el tópico de los argentinos y la tipología, ¿eh? Está claro, pero bueno, algún español que esté, que espero que no salga espantado. Nada más, bueno, luego vamos a compartir un brindis, y a seguir conversando de manera informal, libros de arriba para los que les interese, y bueno, nada, yo no les pregunté quién va a empezar, pero lo que ustedes vean. Bueno, bueno, se escucha, ¿no? Antes de comenzar, ante todo quería agradecer a Centro de Arte Moderno, a Raúl y a Claudio, que hayan apostado por este libro, y el especial mismo con el que lo han tratado, el diseño que han hecho, la verdad que me han sorprendido, me ha sorprendido a mí en ver el libro, me ha gustado muchísimo. También quiero agradecer vuestra presencia, porque sin vosotros no sería posible la presentación, y de alguna manera, cuando uno escribe, de ningún modo, cuando uno habla, es una manera de entregarse a vosotros. Así que este es un modo amoroso, de dejarme a vosotros, como decía Roland Bartero. Y quiero agradecer también la presencia de mis dos amigos y colegas que se han prestado para esta presentación. Y entonces vamos a comenzar. Primero va a hablar Elina Wechler, y después Jaime Spirka. Elina Wechler es psicoanalista, miembro titular, con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Ha publicado cinco libros de poesía, y también La Metáfora Milenaria, en coautoría conmigo mismo, que es un libro que aborda temas bíblicos. Escribió también otros libros, como Psicoanálisis de la tragedia, de la tragedia neurótica del drama universal, Abrebatos femeninos, sucesiones masculinas, La Transmisión en Psicoanálisis, y también el año pasado ha publicado una novela, El Exilio de las Mujeres. Jaime Spirka, ya lo presento ahora, para que ya podamos entrar en una dinámica más suelta, es médico, psiquiata, doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires. También es psicoanalista con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina entre los años 1974 a 1976 y vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid desde 2000 a 2004. Autor de diversos libros, La Realización Imposible, Sobre la cura psicoanalítica, Una palabra de amor, Creer en el inconsciente, Crítica de la razón natural, y dos libros de cuentos, La Chíbex, Cuentos sobre el absurdo de la identidad, y Asesinato en Mallorca, publicado por la medicina. Bueno, voy a pasar la palabra a Elina Buech. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sobre todo gracias a Daniel por haber escrito este precioso libro del que he preparado unas palabras. En este libro, no se trata de hablar sobre el amor desde los trazos dejados por el banquete de Platón, ni por el vete del joven Werther, ni por el atormentado cruz. En su lugar, desde su origen secular, el tango, que es, en palabras de Dichépolo, un pensamiento triste que se baila. El tango, que en palabras corteñas reeditan las de Platón, las de Géste, las de Proust, pues al decir de Borges, toda literatura recrea a su manera algunas pocas metáforas. El amor, figura central de este libro, se expande, se repite hasta la saciedad, va y viene sin buscar ninguna trascendencia, ningún novelar de sus recursos, ninguna teorización final. El amor en su agonía, su goce, su miseria y su tormento. Quiero emborrachar el corazón para poder después brindar por los fracasos del amor, dice el tango. Cada capítulo nace, se desarrolla y resucita en el siguiente tango, en la próxima frase de Freud, un Freud personal y enamorado, el que escribe las cartas a Marta, su futura mujer, y en la próxima sentencia y dibujo de Schoenberg. Por eso el principio mismo de este discurso y del sexo que lo representa, hace que sus figuras no puedan ordenarse, finalizar, sino transcurrir. Desalentar, en suma, la tentación de dar sentido o trascendencia a un supuesto psicoanálisis del amor. Desalentar la pretensión de atrapar el concepto más allá de algún destello del tango, alguna frase freudiana o algún hallazgo del autor dispersados en el presente de la escritura o en algún trazo de sus, así lo llama él, garabatos. Los tres sujetos amorosos de este libro, la letra de Freud, la letra del tango, la letra y el dibujo de Schoenberg, se interpelan, conversan, se unen, se separan. Los tres sujetos amorosos coexisten en el placer narrativo sin ajustarse nunca del todo por el demasiado poco de la palabra. Palabra de tango y de psicoanalista que no terminan de cernir el embrollo del amor. Así, el dolor de existir, ideado por la tango, se une al cotorro abandonado, ideado por el tango, y a un Freud desolado, y a un Freud desolado en una isla desierta del dibujo de Schoenberg. Así, del amar es desbordarse, citas freudianas, al amor que desborda el goce como parábola del autor, y la enunciación del tango, estás clavada en mí como una daga en la sangre. No faltan las consideraciones psicopatológicas. Del trampear la ley del tango, se llega a la cita freudiana. Los buenos son los que se conforman con soñar aquello que los malos hacen, y a la sentencia de Schoenberg. Unos tratan de gozar con el otro, y otros de gozar del otro. ¿Y qué decir de la locura? Freud escribió que el enamoramiento es una forma de psicosis transitoria. Está loco, demente, alienado, escribió Schoenberg, loco de amor, y canta el tango, loca ella y loco lo. Locura metafórica, ya que los amantes reconocen su delirio y gozan en hacerlo durar. El exceso y la locura constituyen su fuerza y su verdad. ¿Por qué el tango? Como escribió Leopoldo Marechal, el tango es una posibilidad infinita. Una posibilidad infinita, agregamos, para expresar la nostalgia y la ignorancia de la mujer, pues el tango, salvo algunas nuevas voces, como las de Eladia Blasquez, es un canto de hombres. Un canto de los inmigrantes del comienzo del siglo XX, que satisfacían la pulsión en los prostíbulos de Buenos Aires y luego le cantaban a la soledad, a la lejanía de la mujer amada. Puro desencuentro entre el sexo y el amor. Esto explica su tristeza unida a su desesperanza. En el final de otro tango, dice, si en esta casa solo me queda caso el eco de mi nombre, diciendo, soledad. El hombre de tango, hijo de una clase bastarda, y bastardo él mismo, como Gardel, su arquetipo, centra su libido primordial en la madre, madre santa, a la que siente que se revela en busca de cobijo y de perdón, en especial por haberla abandonado por una pérfida mujer. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, mentira lo demás, dice la casita de mis viejos. La mujer sexuada, en cambio, la no madre, se encierra siempre la posibilidad del engaño. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Reca en mi muerto. Edipo en argentino, entonces, tan argentino como el autor que se hunde aquí en sus raíces para transitar un largo viaje que lo conduce desde la Viena de Freud, pasando por Buenos Aires, hasta Madrid, su ciudad de adopción, desde donde piensa y escribe al ritmo de bandoneo. Las frases de Freud, encerradas en los dibujos, se continúan así en interpretaciones que interpelan a los textos porteños y los hacen hablar desde ese periplo azaroso de Daniel, por el cual, seguramente, este libro es lo que es. Una recreación insólita, subjetiva e inédita sobre el amor y sus misterios. Gracias. Buenas noches. Quiero felicitar mucho a Daniel por este libro tan singular, tan original. y quiero referirme, antes que nada, a ese ploro tan tierno que la leyenda que se vendió. A mí me conmovió mucho, porque el tráfago del libro da cuenta... Perdona, Jaime, que no se escucha, así que... quítalo a Castillo. Bueno, creo que quería felicitar a Daniel por el primer libro y la hermosa idea que tuvo. Pero quería referirme, antes que nada, a la belleza del trólogo con que Daniel cuenta cómo hizo este libro. Y este libro me da la impresión de que Daniel nos cuenta que lo hizo casi sin querer, como si fueran retazos de cosas dejadas en un cajón, un poco olvidadas, un poco ganabateadas. Y como que... El último párrafo de ese trólogo dice algo que le parece fantástico, que con ese libro él no quiere enseñar nada. Que con ese libro lo que él quiere simplemente es mostrar un divertimento que lo permite sentirse mejor con la vida. Esto realmente me parece que tiene un mérito muy, muy importante. Hacer un libro que es una manera de divertirse, de no querer enseñar, de no querer imponer la fuerza de la razón, de no querer imponer la fuerza de la verdad, de no querer imponer un sentido determinado, sino de poder jugar con el sin sentido de las cosas y de poder hacer un trabajo estimatorio que es un juego, creo que es un mérito realmente maravilloso. Y yo lo felicito a Daniel por haberse atrevido a jugar. Porque en realidad la sublimación verdadera siempre es un juego. Sublimar, si no es jugar, no es sublimar. Es trabajar. Y la sublimación va más allá del trabajo. La sublimación es como poder poder despojarse de un plus innecesario de represión sosteniendo la represión y o despojarse de un plus. Y ese plus del cual uno se despoja con un sublimar siempre tiene que ser un juego. Así que yo quiero felicitarlo por la la sencillez, la modestia, pero además la sabiduría de decir este libro no es para enseñar nada. Es un libro para divertirse y sentirse bien con la vida. Y sentirse bien con la vida y divertirse es en realidad la tarea de los economistas. Los economistas en realidad se conalizamos para que la gente se pueda divertir y sentir bien con la vida. Y no sufrir, y no destrozarse con el sufrimiento. Freud, en ese sentido, fue enormemente sabio porque Freud decía cuando se toca el inconsciente no se toca nada doloroso, nada sufriente, nada trágico, nada desesperante, sino que hay un signo que es el único signo real que el inconsciente fue tocado y es el signo de la resurrección. Lo dice claramente en su fe de trabajo el inconsciente capítulo 4. Y yo creo que el poder hacer un libro donde nos hace divertirnos es hacer honor a la creación de un libro desde una posición enormemente psicodalíquica. Daniel cita una carta de Freud a un a un psiquiatra húngaro Isvan Holleyer donde Freud dice desde que me ocupo del inconsciente me siento una persona más interesante. Yo creo que esto es una frase muy hermosa. Es como que ocuparse del inconsciente de uno y de los otros hace que el sujeto se sienta un sujeto divertido y que se sienta un sujeto divertido porque puede ascender y romper la esclavitud a las leyes aristotélicas de la libertad de la no conversión del percibio nos permite deconstruir nos permite jugar nos permite divertirnos nos permite llevar en el bolsillo siempre lo que es el inconsciente o llevar en el bolsillo siempre como diría Lacan al pequeño objeto A o llevar en el bolsillo siempre a la falta del ser porque los sujetos que no llevamos en el bolsillo el inconsciente y estamos llenos de enseñanza o de saber o de sabiduría o de conflicto narcisista o de sentirse entero en su vecino en su frase o en su saber siempre termina siendo un sujeto estúpido y un sujeto no interesante porque la conflictividad narcisista estúpida y idiotiza y hace que el sujeto en su saber completo sin tener el inconsciente en el bolsillo se transforme en un sujeto importante hay muchas cosas que Daniel toma de Freud que a mi me parece muy interesante por ejemplo toda la cuestión del bien y del mal que es un tema que a mi me ha interesado mucho cuando Daniel me dijiste no hay un bien ni hay un mal completo si hay un bien en el mal no hay un mal en el bien yo creo que esto es un una manera muy interesante en la que Daniel quiere mostrar lo que es la consecuencia del complejo del mismo porque es por el complejo del mismo que existe un bien en el mal y un mal en el bien si no, no sería así si no fuera por el complejo del mismo no habría esa paradoja lógica o esa paradoja ética que es un mal en el bien y un bien en el mal justamente por el complejo del mismo hace de que el bien moral sea un mal natural nosotros tenemos que renunciar a un mal natural tenemos que sufrir en nuestra naturaleza para poder ser sujetos de un bien moral por eso hay un mal en el bien y hay un bien en el mal porque si nosotros trasrediéramos las prohibiciones de mi sexto tendríamos una gran satisfacción funcional pero dentro de una maldad moral que no nos permitiría ser sujetos de un mundo moral o de un mundo ético esta paradoja ética y lógica se ve prácticamente en casi todas las letras de tango que que Daniel inscribe en el en el hermoso texto todas las letras de tango tienen esa paradoja todas ellas destacan ese momento tremendo en donde el sujeto finalmente tiene que sufrir y tiene que sufrir por una traslesión que no quiere abandonar y que tiene que abandonar y finalmente sumirse en un bien pero dentro de la tristeza de la prevención a mi me me hizo querer estudiar un poco más el tema del tango en el libro de Daniel Daniel en el prólogo pone algo muy bonito que es que cuando estaba tocando el bandoneón y quería tocar volver y se encontraba con la dificultad terrible de tocar el bandoneón el bandoneón es un instrumento dificilísimo estuve estudiando un poco sobre el bandoneón y resulta que tiene botones por todos lados tiene 38 agudos 33 graves con lo cual ya tenemos 71 pero cuando se abre el fuelle y se cierra el fuelle también hay otro sonido con lo cual ya hay 142 sonidos entonces Daniel quería tocar volver parece que no es fácil tocar volver en el bandoneón y yo me quedé pensando que tocar el bandoneón es mucho más difícil de estudiar la flor y que a la cama y pensé que Daniel realmente era muy astuto Daniel dijo en lugar de sufrir tocando el bandoneón no sé que él sigue tocando y sigue afanándose para aprender porque es maravilloso pero es muy astuto en lugar de tocar volver dijo me voy a ocupar de la letra de los tangos porque Daniel es un hombre de letras que le hizo y entonces el hombre de letras hizo algo muy interesante que es poder juntar la letra de los tangos con todo su saber floriano y lacaniano ya estoy seguro que Daniel daría muchísimo de su saber lacaniano y floriano que es enorme por tocarlo en el bandoneón y yo sé que él lo haría pero yo también lo haría porque realmente tocar el bandoneón es muy complejo el bandoneón es curioso porque es un instrumento que se origina en la concertina que es un instrumento alemán que curiosamente era una manera de poder tocar el órgano un pequeño órgano pero de una manera totalmente ambulante y era para hacer música sagrada en las procesiones y lo curioso y lo curioso es que ese instrumento la concertina se ha transformado en el bandoneón y donde se junta tan maravillosamente lo sagrado con lo profano y me parece algo maravilloso algo que realmente es curioso como un instrumento de origen sagrado se haya llegado a un instrumento que canta y toca tanto lo profano y esto es realmente algo muy interesante yo como me interesé mucho en el tema del tango a propósito de que Daniel me estimuló me enteré que Borges había dado unas conferencias en el año 65 creo Borges tenía ya 66 años y dio unas conferencias de un libro que salió en el 2016 que eran unas unas creo que eran cuatro conferencias de unos lunes en el mes de noviembre así leí en el año 1965 incluso en el periódico La Nación creo que en las hemerotecas se dice Borges va a dar los cuatro lunes del mes de octubre de 1965 lecciones sobre el tango me llamó mucho la atención que en esas lecciones Borges contradice la idea del tango como ligado a una situación dolorosa traumática dramática porque el tango sería un poco la tragedia de Shakespeare o la tragedia griega en el río de la plata y Borges contradice eso le dice que el tango en principio fue una cosa sumamente graciosa sumamente pícara y además que a él interesaba más el tango malevo digamos el tango de los cuchilleros el tango de los compadritos que el tango trágico del complejo de Edipo lloroso y suminiente que es curiosamente lo que Borges le atribuye a Carlos Gardel parece que Borges a Carlos Gardel no tenía ninguna simpatía y lo acusa de que fue él el que introdujo la escena dramática dentro del tango y que él transformó el tango en esa tragedia arqueoplatense cuando el tango antes era una cosa de los compadritos y cuchilleros y bueno todo lo que leímos el hombre de la esquina rosada ese maravilloso ese maravilloso cuento que escribió Borges en 1927 cuando tenía 28 años ese cuento magnífico con esos personajes el corralero el famoso el famoso Juárez el Rosendo Juárez la nojarera donde es tan bonito ese cuento porque en ese cuento el que mata al al guapo que viene a a querer enfrentarse con el otro guapo del barrio es el narrador y el y el autor del cuento digamos como si Borges ahí quería decir el que crea los personajes también es el que los mata Daniel como Borges creyó en este libro creó en este libro personajes magníficos las frases de Freud que él trae que él crea las frases propias que él agrega las frases de Lacan que él toma los tangos que él incluye me parecen realmente de una gran maestría y justamente repito porque no quiere enseñar nada porque sabe jugar y quiere jugar yo como regalo a a Daniel me voy a decir que hay un tango de Gabriel que es el tango que tal vez más muestra la historia trágica que Gabriel ve que es el tango y que es por una cabeza y por una cabeza que es un tango maravilloso si uno piensa en la letra se da cuenta la relación que hay entre el cuerpo y el amor porque el tango dice por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar fíjense ustedes que mejor descripción de lo que es el amor incestuoso elítico que termina en la impotencia y la castración un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar que impotencia lleva al potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir vos sabés hermano que no hay que jugar que está queriendo qué está queriendo decirnos en este tango que es vos sabés hermano que no hay que jugar porque el juego justamente se refiere a la transgresión incestuosa donde el sujeto quiere de alguna manera retar al destino y enseguida hace el quiebro y muestra la relación entre el juego y el amor porque enseguida aparece toda la historia de una mujer coqueta y burlona que de alguna manera falsamente con su sonrisa promete un amor más falso y mentiroso y quién es esa mujer falsa que promete un amor y termina siendo siempre mentirosa la figura materna que es que quiero mucho hijo mío pero el goce falco no lo tengo contigo lo voy a tener siempre con otro y se ve muy bien en este tango como el sujeto quiere luchar contra esa pasión porque dice que él va a intentar no jugar se acabó la timba que nunca quiere más asistir a un final reñido pero termina sometido a la compulsión de repetición cuando dice pero si algún bingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero y le voy a hacer por lo cual el sujeto en la compulsión de la repetición no puede evitar repetir una otra y otra vez el ciclo trágico donde por querer ganar lo que no puede ganar va a terminar perdiendo y fracasado pero si necesito trágico el sujeto no puede salir de su círculo funcional bueno decirte Daniel felicitaciones otra vez y me encanta mucho que no hayas querido enseñar nada con este libro porque es la mejor manera de enseñar bueno bueno muchas gracias Celina muchas gracias Jaime muchas gracias la atención con la que lo habéis escuchado nuestras palabras que me estimulan a seguir leyendo seguir escribiendo seguir dibujando como ellos ya han hablado de ciertos contenidos del libro voy a contarles un poco cómo se hizo el libro porque no es un libro a luz como muy bien lo han señalado mis dos presentadores y no sabíamos de acuerdo ni que han hablado conmigo tampoco se trata de la conjunción o de la articulación de distintos elementos en un tejido en un audimbre de distintos colores y formatos que se fueron pensando y se fueron elevando y como ocurre con el telar finalmente un golpe de pedal y todo encajó en algo que bueno que vosotros los lectores diréis que es ¿cómo empezó este libro? hace unos cuantos años a raíz de un cumpleaños para dar una sorpresa Alejandra empezó a buscar cosas objetos en los cajones en las agendas olvidadas para poder hacer un vídeo y encontró unos dibujos que le sorprendieron ella lo llama dibujo yo lo llamo ganabatos que la sorprendieron y preguntó ¿qué es esto? no sabía que existían bueno son dibujos que acompañan y escuchan secundalítica y mis ronroneros secundalíticos con el paciente sentado en el diván me ayudan en la tensión flotante y voy carabateando y haciendo cosas que luego voy guardando en cajones o voy olvidando las agendas y es lo que Alejandra encontró las frases de Freud tienen que ver con cierta oportunidad que tengo con la lectura de Freud y con la manía de ir anotando en tarjetita o en papelitos las frases que me gustan y las voy guardando dentro de las agendas o en los cajones y así se fueron mezclando los dibujos con las frases a ellas les agregué mis comentarios cosas que se me iban ocurriendo y finalmente como en este momento es muy importante el bandoneón en mi vida y porque hay muchas anécdotas referidas al estudio de bandoneón con mi maestro que no sabe nada de psicoanálisis pero que dice cosas maravillosas maravillosas la anécdota espero aquellos que la hayan oído alguna vez no se aburran pero cuando yo pensé en estudiar un instrumento musical se me impuso el bandoneón porque había un vecino gallego este era gallego de Galicia de verdad en el fondo de su jardín en Castelar tocaba una y otra vez en los veranos el bandoneón y solo tocaba un tango era la comparceta en honor a ese tango tenemos ahí un vino más bien que se llama la comparceta porque vamos a olvidarlo bueno yo dije bueno voy a ver si alguien puede enseñarme a tocar el bandoneón y le digo fue Ariel Tiberman el que me dio el teléfono del maestro al quien llamé y me dijo vení 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 ya lo vemos ya lo vemos yo fui llegué y me dijo ¿sabes música? ¿sabes de una partitura? no ¿nunca tocaste alguno de sus instrumentos? no dijo bueno toma y me dio el bandoneón y me dijo toca y yo entre vigoroso adherido me puse a tocar a tocar a hacer ruido ¿no? entonces fue y me llamaba yo abría cerraba tocaba botones y entonces estuvo así diez minutos entonces tomaba mate parado en un hincón y entonces me dijo bueno está bien está bien entonces me dijo me había grabado yo no lo sabía me dice esta es tu música yo lo olvidé porque aquello sonaba más o menos a alguien que le estaba pisando la cola al gato mientras tocaba la sirena en el exterior le digo Fernando que así se da mi maestro le digo yo quiero me cuente quiero saber si voy a poder aprender a tocar el bandoneón y me dijo no, no esta es tu música esta es tu música entonces él agarró la guitarra que es un concertista de guitarra en realidad puso la música mía y se puso acompañando con la guitarra y me dijo cuando esto lo hagamos con un arreglo y lo convertamos en notación musical se va a transformar en noción dice esta es tu música pero cuando aprendas a tocar la vas a perder cuando me dijo esto dije no hay ninguna duda de que tengo que aprender a tocar el bandoneón ahora él está empeñado en que yo acelere y ensayo mucho para poder tocar en su orquesta y yo le dije que mi objetivo mi objetivo era poder tocar un tango completo antes de morir entonces yo dije yo no puedo aprender ningún tango completo porque el día que lo aprendas me muero entonces de volver ya estoy con valena estoy con para un loco pero siempre los dejo en conclusión bueno con este con este esta nueva experiencia del tango fueron apareciendo letras de tango que se iban ajustando a las frases de Freud y entonces se fue creando ese ordimbre ese tejido que es mi tejido es mi tejido este libro se puede leer de muchas maneras una es siguiendo el orden que yo le daba que es lo que llamo mi tejido mi texto y otra es que los dibujos las frases de Freud los comentarios míos se pueden obviar incluso los tangos cada uno lo puede mezclar juntar y articular como quiera cada cual a su manera entonces para terminar esta presentación y si ustedes tienen paciencia voy a leer algunos capítulos los capítulos son muy cortos llevan un título tan ordenados alfabéticamente llevan un título que es una palabra extraída de las frases de la frase de Freud entonces para que sepáis un poquito como está hecho el libro voy a leer uno dos o tres capítulos lo que seáis capaz de soportar y luego pasamos a tomar algunos vinitos y unos aguchitos de migas y podemos charlar más tranquilamente uno 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 de los capítulos escogidos ya lo elina en la presentación lleva el título a mantorno el dibujo me hubiese gustado poder proyectarlo pero era imposible por el tema de Tuss el dibujo es un personaje en una isla desierta la frase de Freud me siento aquí como si me hubieran abandonado en una isla desierta en medio del océano ansiando ver llegar la hora en que llegue el barco que restablezca mi comunicación con el mundo porque tú eres todo el mundo para mí y a veces el barco no llega el tango la cubincita como no dice los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme nadie quiere consolarme mi aflicción desde el día que te fuiste siento angustia en mi pecho de si te encanta que has hecho de mi pobre corazón al cotorro abandonado ya ni el sol de la mañana suma por la ventana como cuando estabas vos y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó un comentario desvalido desasistido aislado incomunicado abandonado arrebatado la ausencia del amado lo confronta con la excitación de la falta estragos de la ausencia dolor dolor de existir con la palabra intenta poner coto al aullido del cuerpo pero ella es insuficiente para callar el dolor de amar empobrecido despojado de sí mismo huérfano de palabras y de imágenes que no lo completan ni lo satisfacen se aislan está enamorado hay placer en su sufrir goza embargado con la duda entre lo que es y no es el amado y abismado en la angustia de ser o no ser se hace a la creencia de que el objeto hallado es el objeto buscado entonces niega esta diferencia para no tener que confrontarse del otro con la nada que lo constituye insiste por encontrar una palabra de amor que aplaje la angustia del desgadro divino el otro capítulo que escogí se llama creencia el garabato es un personaje que tiene un personaje femenino en su cabeza y dice Freud no creas que existe otra cosa sino tú en el centro de mi pensamiento ¿quién es ella? ¿cómo ha ayudado a ocupar ese lugar que se hace obsesión? ¿cómo se ha convertido en realización de su ser? antes en falta ahora se cree conflicto en una población en la que lo parcial se ha convertido en totalidad el enamorado encarna a un narcisista con objeto cree encontrar lo que lo completa pero en algún momento se produce desencuentro porque constata que el otro solo es otro en tanto encarna el atributo de la cosa que lo hace objeto y dice el tango al alba abrí las cortas de mis horas al alba fuiste tú promesa y luce y ahora están abiertas a un abismo de más profundo y gris porque me duyes acaso llega a ti y vos sentando en ella va una lágrima y un beso la lágrima para ti porque te amo y el beso porque en él te pierde menos mientras viva mientras viva será mi único anhelo y ese tiempo de nardo se murió antes hubo el sol de mis inviernos y el río dialogaba con tu nombre antes el azúcar de tus besos me endulzaba día y noche mientras viva mientras viva estarás en mi desvelo porque fuiste al final mi único invadido por la presencia del otro el yo de enamorado se pierde se desentra creyendo completar su ser con el otro se encuentra con la falta de ser en el otro y ya nada será capaz de restituirle el deseo de completitud que su fantasma inceptuoso circulaba bueno voy a terminar para no agotarlos con un capítulo que se llama Nombre es una frase extraída de Totten y Tabú de Freud y dice el nombre es una pieza esencial y patrimonio importante de la personalidad el tango dice la casa sin tu sombra se me llenó de sombras la flor del jacinero no quiere perfumar y todo es un silencio que sin querer lo tenombra y todo es una angustia que dice Soledad Soledad quien me haya puesto el nombre no sabía lo que hacía Soledad yo reniego de tu amor y de mi nombre que me ha dado más que Soledad mi sueño ya no sueña que vuelvas a mis brazos ni espera oír tus pasos te hablando de ansiedad sin esta casa solo me queda acaso el eco de mi nombre diciendo Soledad tiene un nombre un sentido y un deseo que proviven del otro un sentido del que se tiene que apropiar y del que también se tiene que liberar si quiere hacerse con su nombre se pregunta ¿qué hacer con su nombre con ese nombre propio que es lo más impropio de su ser? ¿cómo estar a la altura del deseo del otro que su nombre escogió? Nunca sabrá qué es lo que de él se espera pero su nombre es una marca que habrá de desimaginalizar y de construir para poder hacer lo propio como dice el monje tienes un nombre que no has escogido y toda la vida eres prisionero de ese nombre no se trata de renegar el deseo del otro y hacerse un nombre como decían los constructores de la teoría de Babel sino la apropiarse de esa atribución del otro para diluir sus efectos imaginarios y poder tener la ilusión de ser el amo de sus propios errores acepta que el nombre es propio como propio cuando puede simbolizar que en lo real lo más propio es el propio gracias aplausos 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 bueno no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta si no pasamos a la parte ya anunciada a tomar la compartita que suena que suena un poco raro pueden también aprovechar para ver esta exposición que está colgada en la sala que es del artista canadiense que está aquí presente Cere Pesan que ha venido a Madrid para inaugurar esta semana la exposición y bueno si no reciben invitación de nuestros eventos pueden hacerlo y dejar sus datos y si no ya los invito el día de la noche de los libros el 20 de este mes el viernes que viene más tarde dedicada a la poeta argentina Alejandra Pizarmic y el sábado 21 a las 5 de la tarde estará aquí Sergio Ramírez el escritor nicaragüense poco antes de recibir el premio Cervantes que le vamos a hacer un homenaje y por supuesto están todos invitados ¿Alguien pregunta? Sí No, quería señalar que algo que forma parte seguramente de tu historia y de la mía que hemos estado tanto años juntos ¿no? En la entrada de la consulta nuestra a un costado había una especie de comedor digamos así a darle un nombre y tuvimos desde el primer momento un enorme póster de Gardel y Freud abrazados hechos creo que por el manejito sabato no sé hasta dónde incidió subliminalmente en tu libro pero supongo que ver todos los días ese póster algún tipo de influencia debe tener seguramente porque ahora me acuerdo ahora me acuerdo que ese póster aparecía Freud y Gardel y era de un congreso de APA sobre cultura sobre ciudadanía y cultura y creo que tenía la palabra interpretaciones que es el nombre del libro ahora me doy cuenta yo creo que tenía la palabra interpretaciones ese póster no te cobro nada por la interpretación el efecto con el mundo compartimos 25 28 30 años no sé cuánto tiempo y estaba en ese póster que era tú y yo no sé dónde estará ahora será cuestión de buscarlo hay que buscarlo hay que buscarlo además fueron muchos años de verdadera compañerismo y sueños realizados y esto me hizo recordar que Jaime cuando trajo a Borges como comentario me hizo recordar una anécdota de Borges que yo aprecio mucho está Borges en una fiesta y se acerca un familiar lejano y le dice Borges ¿se acuerda de la tía Eulalia? y dice sí me acuerdo me acuerdo ¿usted sabe que la tía Eulalia me llamaron por teléfono ayer y me dijeron que se murió? yo lo había soñado un día antes y Borges lo mire y le dice qué atenta muy bueno muy bueno ahora que que hablas de Borges que hablas de los juntos que estuvieron que tenía ganas de preguntarlos llegaste a bailar un tango juntos porque Borges cuenta que el tango se bailaba al principio entre otros eso es lo interesante de la historia yo recuerdo cuando escribimos con Arnoldo el Pentagrama Secreto ¿no? un libro muy querido y él me contó el chiste ¿no? un chiste que siempre cuento porque se encuentran dos amigos uno dice al otro compré tu libro y el otro dice ¡ah! fuiste vos no? cuando habló a mí me acordé también de esa ultra síntesis de la incitación a la prohibición del incesto que es Jaimito ¿qué estás haciendo? dice la madre dice nada no lo hagas más bueno pues ¿alguien más quiere comentar algo o preguntar o bueno pues no vamos a la comparsita va a la pandemia no gracias 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 Gracias.